Hola Youtube, soy Imbo Ok, hoy no haremos tutorial ni recomendaré nada Hoy simplemente les voy a mostrar una forma simple en la que pueden bromear a sus amigos o compañeros Son trucos muy básicos, muy simples de hacer Y pues la cosa más que nada reside en que mucha gente no sabe de esto Así que por eso caen en la trampa Así que déjenme, voy a la máquina virtual Ok, el primero, el más básico Es simplemente llegar a una computadora, presionar la tecla de Van a desaparecer el ratón para que no lo vean ellos Y van a presionar la tecla imprimir pantalla Ok, después de que lo impriman Van a abrir Paint Y donde está Aquí está Ya que lo abran van a pegar la imagen que tomaron Y guardenla en algún lugar donde la puedan ubicar Y lo que van a hacer es que van a irse a personalizar Fondo de escritorio Van a examinar sus carpetas Y vamos a imágenes Y van a poner su imagen que tomaron de la pantalla Como fondo Y tan tan Ahora cuando la gente llegue Cuando la persona llegue a su computadora Va a querer llegar a Oh, pero antes de esto Se me olvidaba Tienen que irse a ver Y van a quitar Van a Bueno, a quitarle la paloma donde dice Mostrar iconos del escritorio Y ahora simplemente está mostrando el fondo Cuando la gente venga y empieza a darle clic a sus iconos Pues se va a tardar unos cuantos minutos Descifrando Porque no puede La siguiente broma que les mostraré Es para apagar la computadora Pero antes de apagarla Muestra un mensaje de error Que le pueden ustedes poner para Para molestar Para hacer esto Vamos a abrir otra vez el blog de notas Este es un archivo VAT Y vamos a escribir lo siguiente Va a ser Arroba Echo Off Los espacios Y van a poner la palabra Shutdown C Ahorita les explico que significa todo esto Comillas Y aquí vamos a poner el mensaje Windows detecto Que eres demasiado Demasiado idiota Y prefiere apagarse A seguir trabajando contigo Y los cerramos las comillas Y al final ponemos El símbolo de Bueno Un guión Y la S Ahora Lo que significa es esto El comando echo 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 off Este puede cambiar Puede ser echo on O echo off Eso básicamente Indica que el programa Que está Bueno El comando que sigue después de él Se apague o se prenda El arroba Antes de echo Significa que el comando echo Va a estar a lo largo De todo el archivo VAT Si solo estuviera echo Sin el arroba Simplemente Afectaría La siguiente línea Después de echo El comando en sí Sería Shutdown Que es apagar El cual va ligado A este Que es la S De shutdown Y el guión Con la letra C Simplemente significa Comentario Que es este Entre comillas Que es un comentario Que será Puesto en la ventana De la persona Antes de que se le apague La computadora Y pues bueno Vamos a Guardar el archivo Como Como Internet Explorer A ver Internet Explorer .bat Le vamos a poner Extensión .bat Para que lo detecte Como un archivo VAT El tipo Lo vamos a cambiar A todos los archivos Y la codificación ANSI Está bien Lo van a Guardar Y lo cierran Ahora Se van a ir a donde Lo guardaron Que recomiendo Que lo pongan En En La carpeta De su disco duro En su disco duro Una vez que lo tengan Le van a dar clic derecho Y lo van a enviar Al escritorio Ya que está en el escritorio Les va a aparecer así Le vamos a cambiar El nombre A simplemente Internet Explorer Le van a dar clic derecho Y le van a cambiar El icono Para que sea Aún más difícil Para despistar Y una vez que le cambian El icono Aquí está Vamos a probarlo A ver si sirve Este Pues ahí va Eso es lo que le aparecería A la persona Cuando le dé clic Al Internet Explorer Per comillas Windows detectó Que eres demasiado idiota Y prefiere apagarse A seguir trabajando contigo Y cuando le den cerrar Lento pero seguro La computadora Se les Se les va a apagar No importa que hagan Le pueden cambiar El mensaje Algo que Que ustedes consideren Gracioso Y pueden cambiarle Todos los iconos De su De su escritorio A A lo mismo Igual sus accesos directos De la forma De forma que A todo lo que le dé clic Le Le salgan mensajes Diferentes Y ahí está Se apagó Y esto es Una muy buena forma De molestar A la A la gente Y bueno Otra broma Que De hecho También Es ambas Una broma Y algo muy práctico Primero vamos a verlo Del lado de la broma Cuando Presionan ustedes Las teclas Alt Shift Y la tecla De imprimir pantalla Les va a votar La opción De que si quieren El contraste alto Le ponen que si Y esto lo que va a hacer Es que va a poner Todas las ventanas Con alto contraste Las va a poner negras Obviamente pueden configurar Este color morado Por Por Otro color que gusten Igual el verde Y Pues mucha gente No sabe realmente Que existe Este Esta opción En Windows Por lo tanto Van a creer Que hay algo malo Con su sistema Pero de hecho Esto lo recomiendo Mucho Cuando Cuando estén Con sus laptops Porque les va a ayudar A ahorrar energía De la batería Y pues aparte No se ve tan feo Como Como dirían Por ahí Y pues Eso es Básicamente Para quitarlo Simplemente Volven a presionar Alt Shift Imprimir pantalla Y eso va a regresar A su pantalla Como la tenían Pero pues En su vida Se les va a ocurrir Presionar esas teclas A las personas I I